Este presidente acabó así, como ven en las imágenes, hace casi 150 años ocurrió un hecho inaudito en la historia del Perú. Un presidente que se había declarado jefe supremo de antegolpe de estado, fue sacado por el pueblo en tan solo 4 días de la manera más brutal posible. Se trata de Tomás Gutiérrez. Este presidente acabó así, como ven en las imágenes, a tan solo 4 días de estar en palacio de gobierno. La pregunta es por qué y cómo sucedió esto, cómo el pueblo consiguió sacar un presidente y sobre todo conseguir que termine de esta manera. Toda esta historia la vamos a conocer en este video, así que no te vayas. Muy buenas amantes de la cultura. El mes pasado, noviembre, sucedieron muchas cosas en el ámbito político peruano. Tuvimos tres presidentes en tan solo una semana y esto trajo al recuerdo la historia de Tomás Gutiérrez, a quien yo en el título le pongo como el presidente más tonto de la historia. ¿Y por qué? Por la torpeza de sus actos y por no medir la consecuencia de estos. La historia peruana está llena de muchos golpes de estado. Algunos recibieron aprobación popular y otros no, como el que voy a contar a continuación. Para narrar esto hay que tener un contexto base. Al principio de la república nos gobernaban militares. Solamente los militares entraban al poder. Resultaba inconcebible que un civil pudiera gobernar la nación. Solo los militares gobernaban el país a inicios de la república. Hasta que un día esto se terminó, en las elecciones de 1872 ganó un civil. Se trata de Manuel Pardo y Lavalle. Él era un empresario que había sido consignatario del guano. Y bueno, también tenía intereses como todo político en su economía y formó un partido. El partido se llamó Sociedad de Independencia Electoral, que al final se conoció simplemente con el nombre de Partido Civil. Y así pasó a la posteridad. Este partido se fundó en 1871. Y Manuel Pardo hizo la primera campaña electoral de la historia del Perú. O sea que antes los militares que entraban al poder no hacían campaña electoral. Simplemente eran conocidos por su labor militar. Así que Manuel Pardo se hizo conocido por haber hecho una campaña electoral. Convocó por primera vez un mitin. Lo hizo en la plaza de Hacho. Fueron 14 mil personas a la plaza de Hacho. Parece una cantidad pequeña, pero en esa época era grandísimo. Nunca antes un político había congregado tanta gente. Es así que en las elecciones de aquel año, Pardo resultó ganador con un 58% de los votos. Esas elecciones fueron en abril del 72 y para el 2 de agosto de ese mismo año, Pardo debía ingresar al poder. O sea, se le debía vestir con la banda presidencial. O sea que entre abril hasta agosto de ese año, todavía debía gobernar el actual presidente. ¿Y quién era el presidente hasta entonces? José Balta, un militar. Es decir, José Balta debía entregar la banda presidencial el 2 de agosto de 1872. José Balta gobernó desde el año 1868 hasta 1872. Fue un periodo de cuatro años. Así era antes. Cuatro años era el periodo que la constitución decía para que un presidente gobierne. Y como todo presidente, Balta tenía sus ministros. Uno de sus ministros era el coronel Tomás Gutiérrez. Era su ministro de guerra. ¿Quién era Tomás Gutiérrez? ¿Quién era este señor? Tomás Gutiérrez era un militar arequipeño que participó en la guerra del 2 de mayo de 1866. El combate del 2 de mayo. Ahí participó junto con sus tres hermanos. En total eran cuatro. Y es bueno aprenderse sus nombres. El mayor era Tomás, del que estamos hablando. Luego está Silvestre, Marceliano y Marcelino. No hay que confundir estos dos que se parecen en el nombre. La cosa es que ahí tenemos los cuatro hermanos. Los cuatro llegaron a ser coroneles. Solo que Tomás llegó a ser general. Así que él accedió a ser ministro de guerra del presidente José Balta. Y ahora, ¿qué pasa con ellos? Tomás, junto con sus hermanos, sienten que no debe ingresar un presidente civil a gobernar. Piensan que eso es una amenaza. Piensan que si entra un civil al gobierno, los militares van a perder sus beneficios. Eso creían los hermanos Gutiérrez. El Perú estaba acostumbrado a que solamente gobernasen militares. Así que un gobernante civil podía incluso desaparecer a las milicias y dar de baja a todo el mundo. Ese temor lo tenían muchos militares, entre ellos los Gutiérrez. Y como era ministro de guerra Tomás Gutiérrez, algo tenía que hacer. Así que va donde José Balta y le dice Presidente Balta, mire, ha ganado las elecciones un civil, este Manuel Pardo. Y parece que le va a quitar los beneficios a los militares. Yo le aconsejo, señor presidente, que haga un golpe de estado, anule esas elecciones, quédese en el poder un tiempo más, de tal forma que al convocar nuevas elecciones ingrese un militar y no un civil. Entonces José Balta se lo piensa, ¿no? Y se ve tentado de hacer eso. Pero luego recibe el consejo de sus personas allegadas, entre ellos un empresario llamado Enrique Meis, un empresario ferrocarrilero que participó en la construcción de ferrocarriles en el Perú. Y le aconsejan que no haga esa estupidez, esa torpeza. Es así que José Balta desiste y no le hace caso a Tomás Gutiérrez. Entonces, ¿qué hace Tomás Gutiérrez ante esto? Él es el que decide dar el golpe de estado junto con sus hermanos. Para conocer mejor a los hermanos Gutiérrez, el historiador Jorge Basadre los describe de esta forma. Tomás era corpulento y tenía fama de brusco, impetuoso, altivo, ignorante y resuelto. Marceliano se distinguía por ser todavía más atleta, más brusco y más ignorante, con una voz poderosísima y una presentación imponente, que atraían al público en los días de maniobras de tropas. Silvestre, más delgado y blanco, de cabello crespo, poseía más inteligencia e ilustración, pero se le creía duro y siniestro. Marcelino, en cambio, se distinguía por un carácter apacible. Es así que un 22 de julio de 1872 ocurrió este golpe de estado por parte de los hermanos Gutiérrez. Silvestre Gutiérrez corrompió en plazo de gobierno junto con su tropa y apresó a José Balta, mientras que en la plaza de armas se encontraba Marceliano, quien aclamó a Tomás Gutiérrez como presidente de facto, o sea, jefe supremo de la república. ¿Cómo reaccionó el Congreso ante esto? Pues lo declaró totalmente ilegal. Ante esto, los hermanos Gutiérrez, junto con sus tropas, llegaron al Congreso, amenazaron a todos con las armas y a puro culatazo los redujeron a los congresistas. De esa forma querían legitimar este golpe. ¿Qué hizo Manuel Pardo, el presidente electo que tenía que vestir la banda presidencial el 2 de agosto de ese año? Pues se sintió también amenazado. Así que sus allegados le dijeron, señor Pardo, es mejor que usted salga de Lima en este momento porque los hermanos Gutiérrez lo van a matar. Entonces Manuel Pardo se subió a la fragata Independencia y huyó hacia Pisco. Mientras tanto, el presidente Balta fue llevado preso a un cuartel y fue custodiado por Marceliano. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? El pueblo reaccionó en contra de este golpe de estado. Salieron a las calles a reclamar y a vociferar en contra de Tomás Gutiérrez y sus hermanos. El marino ilustre Miguel Grau se manifestó en contra y no permitió que la marina de guerra del Perú fuera parte de ese golpe. Hubo revueltas, principalmente en el Callao, pero no pasó a mayores esos días, hasta que llegó el día 26 de julio. Mira, del 22 al 26 ya habían pasado cuatro días. El 26 de julio es el día central que ocurre una serie de acontecimientos en el Perú. Para empezar, Silvestre acude a Palacio de Gobierno, visita a su hermano Tomás y luego al mediodía se va y en la Plaza San Martín decide tomar el tranvía. Recordemos que ya existía el ferrocarril Lime Callao. Así que va Silvestre, se siente en un vagón y de pronto siente que hay una turba que está vociferando. ¡Viva Pardo! ¡Viva Pardo! Por ende, Silvestre se siente incómodo, ofuscado, porque la gente sabe quién es él. Y en esa turba que lo estaban acosando, había también militares rebeldes y por ende tenían armas. Estaba en parte armada la turba. Es así que Silvestre decide sacar su arma y disparar directamente en esa turba y hiere a una persona. Ahí se forma un tioteo. Al final, Silvestre cae al suelo producto de un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue de inmediato desnudado y dejado chotrizas en el piso. De ahí arrastraron su cuerpo hasta una iglesia llamada Los Huérfanos. Bueno, en esa época se llamaba así. Ahora se llama Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y está ubicado por el Parque Universitario. Ahí cerca de la avenida Pierola. Ahí fue llevado el cuerpo de Silvestre. Esta noticia llegó a oídos del presidente de facto Tomás, que estaba en Palacio de Gobierno. Él le avisó por una carta a su hermano Marceliano para que haga algo. ¿Y qué hace Marceliano? Se dice que dio la orden para que fusilaran al presidente Balta. No se sabe a ciencia cierta si Marceliano dio esa orden. Pero lo que sí es seguro es que el presidente Balta fue acribillado a balazos en su celda mientras descansaba después de haber almorzado. La noticia de la muerte del presidente se esparció por todo Lima y la población obviamente se enfureció. Ante este enfurecimiento Tomás decide salir de Palacio de Gobierno y se dirige al cuartel Santa Catalina ubicado en Barrios Altos. Mientras tanto Marceliano se dirigió al Callao para sofocar y reprimir todas las turbas. La población de inmediato se entera de que Tomás estaba en el cuartel Santa Catalina así que deciden atacar ese fuerte. Dentro de ese cuartel estaba Tomás y su hermano Marcelino, el menor de ellos. No Marceliano, Marcelino. Y también estaban sus tropas. Entonces Tomás decide salir con sus tropas y sofocar a la turba y aprovecha para huir de incógnito. Mientras que su hermano menor Marcelino también hace lo mismo y se va a la casa de un amigo y ahí se refugia. Para suerte suya nadie lo reconoce. Pero a Tomás más tarde sí lo reconocieron. Tomás estaba caminando por Girón de la Unión de incógnito, disfrazado. Tenía un sombrero en la cabeza y a cada rato gritaba viva pardo, viva pardo para pasar desapercibido. Así que caminando por Girón de la Unión es reconocido por oficiales y de inmediato lo apresan. Y se forma ahí una turba que quiere masacrar a Tomás Gutiérrez. Pero los oficiales pues están ahí para resguardarlo y llevarlo preso. Pero llega un momento en que los oficiales ya no pueden custodiarlo tanto porque la turba es demasiado abrumadora. Así que encierran a Tomás en una botica que se ubicaba en el Girón de la Unión. La intención era esperar a que la gente se tranquilice y luego llevara a Tomás a una celda adecuada. Pero la gente, la turba enardecida, rompe la puerta de esta botica. Se meten en su interior y encuentran a Tomás escondido en una tina. Recordemos que dentro de la turba había soldados rebeldes que estaban armados obviamente. Así que lo primero que hacen al ver a Tomás es meterle un balazo y lo matan. Arrastran su cuerpo hacia afuera, lo golpean, lo siguen baleando. Se cuenta que en la turba había una persona con un objeto punzo cortante. Y le hizo en el cuerpo unas rayas diagonales simulando una banda presidencial. Le hizo eso mientras decía, ¿quieres banda? ¡Toma tu banda! Y mientras la gente estaba linchando el cuerpo inerte de un presidente de facto del Perú. Miren qué increíble historia. Mientras pasaba esto, en el Callao estaba Marceliano. ¿Qué estaba haciendo Marceliano? Sofocando otras turbas enardecidas. Y mientras se disponía de disparar un cañón, Marceliano recibe un balazo en el estómago. Cae al piso, se retuerce hasta que se muere. Su cuerpo fue enterrado de inmediato en el cementerio vaquijano del Callao. Entonces, hasta ahí tenemos tres muertos de los cuatro hermanos Gutiérrez. Silvestre, Tomás y Marceliano. ¿Qué pasó después? El cuerpo del presidente de facto Tomás fue llevado a la plaza de armas. Allí en la plaza se estaban haciendo unas refacciones a la catedral. Por eso habían damios. Habían damios en los campanarios. Y no se les ocurrió mejor idea que colgar el cuerpo de Tomás de uno de los campanarios como si hubiera sufrido la tortura de la horca. Luego de esto alguien dijo, ¿por qué no traemos el cuerpo de Silvestre? Está acá nomás en la iglesia de huérfanos. Y todos dijeron, ya hay que traerlo. Y fueron a la iglesia de los huérfanos, que ahora se llama parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Y trajeron el cuerpo de Silvestre y lo colgaron al costado del de su hermano Tomás. Eso sucedió el día 26 de julio de 1872. Al día siguiente la plaza principal de la capital del Perú amaneció con dos cuerpos colgados de los campanarios de la catedral. Dos cuerpos semidesnudos y llenos de heridas y golpes. Un espectáculo nunca antes visto. Y digo que fue un espectáculo porque ahí no acaba la cosa. Retiraron los cuerpos, pero no los retiraron de una manera normal. Los hicieron caer. O sea, cortaron las cuerdas de tal forma que los cuerpos cayeron toda esa altura hasta chocar y estrellarse contra las baldosas. Sí, ahí chocaron. No sé por qué hago un ruido de esto, pero me lo estoy imaginando. Ya que había mucha gente ahí, era todo un espectáculo en esa época. Algo bastante brutal. Luego, ¿qué hizo la población? Armó una hoguera ahí mismo en la plaza, donde arrojaron estos cuerpos. Los dos cuerpos de Tomás y Silvestre. Y alguien dijo, aquí falta un cuerpo, marceliano. Tráiganlo. Y ahí lo trajeron. Del cementerio vaquijano en el Callao, desde ahí trajeron el cuerpo de marceliano y lo metieron en la hoguera. Ahí los tres cuerpos se quemaron. Y al día siguiente, 28 de julio, el Perú celebró sus fiestas patrias de una manera bastante extraña, después de haber sido testigos de toda esta brutalidad. El presidente electo, Manuel Pardo, el que tenía que asumir en pocos días el gobierno, entró triunfante a la ciudad de Lima y dijo unas palabras. Pueblo de Lima, habéis realizado una obra terrible, pero una obra de justicia. Aquellos tres cadáveres que se ostentan ante nuestra metropolitana envuelven una tremenda lección que no olvidaré jamás. Y días después, el 2 de agosto de 1872, Manuel Pardo asumió de manera triunfante el cargo de presidente de la república. Y así se convirtió en el primer presidente civil del Perú. De los hermanos Gutiérrez, el único que se salvó fue Marcelino, el hermano menor. Marcelino Gutiérrez fue apodado el sobrado porque fue el hermano que sobró y que se libró. Pero, años más tarde, Marcelino se reivindicó luchando en la guerra del Pacífico. Y esta es la historia tan rara, estremecedora y a la vez muy sangriente y brutal que vivió el Perú en tan solo un día. 26 de julio de 1872. Algo que fue noticia mundial y que muy pocos peruanos lo conocen de cerca. Pero ahora ya lo sabes, ahora conoces esta historia que pues nunca te la vas a olvidar. Si este video te gustó, regálame un like. En pantalla aparecen quienes me apoyan a través del portal patreon.com. El link está en la descripción. Si también quieres apoyar este canal a que siga creciendo, puedes entrar ahí. También está mi Twitter, mi Instagram, todas mis redes sociales están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!